FIFA coinsale.com, la web más barata y más fiable para comprar tus propios coins, link y cupón de descuento a la descripción del vídeo. Mucho, algunos pocos, pero es lo que hay, serán de 7500 porque no hay nada más, vaya, y a ver que nos sale, Pirlo, bueno, al menos espero que haya al menos un jugador que valga la pena, y cuando digo valga la pena, que valga 20.000 al menos o algo así, ¿sabes? Porque esto que me está saliendo, vaya, no me limpio ni el culo con ellos, del Callu, del Everton, venga va hombre, y epale, vamos, ese Joaquini, ahí estamos, venga señoras, señoras iba a decir, venga señores, sí señor, vamos, ¿qué tengo? Así como podría ser, antes tenía Uche, tenía así Uche suelto, pero porque lo guardé así de un paquete, pero ya está. ¡Y ROYS! ¡Sí señor, ese ROYS! ¡Vamos! ¡Sí! Vamos joder, ese ROYS. ¡Sí señor, ese ROYS! ¡Qué bien me va a ir! Básicamente por las monedas, no porque me lo quiera quedar. Bueno, ya con ROYS, puedo conseguir casi 100.000 o algo así, no estoy seguro, pero algo así. ¡Chusquito in a pack! Nos quedan poquillas monedas, porque va a ser hasta 140.000, así que quedan unos 50 o algo así. Venga, Griezmann, Tiago, tío, Tiago. Griezmann otra vez en la portada. Venga, va. Va, ostras. ¡ROBEN! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese ROBEN! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Ese ROBEN! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hostia, vamos ese ROBEN! Venga, leona el Messi otra vez en la portada. Venga, va, tío. Messi. ¡Messi! ¡Messi! ¡Hostia, no me des esto! Joder, otra vez 2.000 monedas. Y último pack de este pack opening, al menos de estos oro premium, porque no sé qué voy a hacer después. ¡De Gea! ¡Oh! Me ha tocado un... Me lo voy a guardar. ¡Oh! 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 ¡Otro sobre! ¡Pues bueno! ¡Vamos a abrir otro sobre! ¡Vamos a abrir ese primero! Venga, Pipita, lo voy a pasar, porque esto suele ser chusco. Ahí lo está, ahí está. Como podéis comprobar, es un chusco. No, me lo voy a quedar. Vale. Así que bueno, ahora sí que sí, ahora sí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Es el último sobre de este pack opening. ¡Vamos, Griezmann! ¡Noyer! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ese es Neoyer! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Qué bien me ha ido ese Neoyer, por favor! ¡Vamos! ¡Al menos se ha aprovechado este último pack que me ha dado EA! Más que EA, me ha dado 5.000 monedas para que abra a este maravilloso portero del Bayern de Muni. ¡Ahí estamos! Sí, ahora sí que sí, se acaba este pack opening. Y bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like por este final increíble. Así que bueno, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!